La otra vez estuvimos también mostrando algo que tenía que ver con operativos de CAS y hoy les vamos a mostrar qué es lo que se hace puntualmente desde esta sala que es donde funcionan todas las cámaras de la provincia. La provincia de Mendoza, el ministerio tiene 2250 cámaras y desde aquí se vigila todo en la provincia. Por supuesto, después los municipios laboran con cada una de sus salas. Vamos a hablar con los responsables y vamos a contar exactamente el procedimiento que se hizo en estos días, que se puede identificar, digamos, un vehículo robado, pero sobre todo, ¿cómo se hace para la prevención del delito? Estamos con Leandro Biscupovic, que es el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad. ¿Qué tal, Leandro? Hola, muy buen día. Bueno, como bien vos lo decías, acá estamos en la sala de monitoreo principal de la provincia, ¿cierto? Está ubicada en el CEO en Gran Mendoza. Vale destacar también que en el Ministerio de Seguridad tenemos 13 salas de monitoreo, cuatro que replican esta misma estructura, una en cada oasis, tenemos esto mismo recado en el sur, en el Valle de Duco y en el este, y nueve salas más ubicadas estratégicamente en distintos departamentos, que obviamente, como vos también lo decías al principio, introducción, se pueden monitorear las 2.250 cámaras que hoy tiene la provincia. ¿Y cómo se hace el reconocimiento de las patentes, por ejemplo, cuando un vehículo es buscado? Bueno, hay cámaras especiales que hacen eso, que están... ¿Puedes ir viendo? ¿Nos podés contar a ver si lo podemos ejemplificar con algún operador? En la parte izquierda del video, se está viendo la plataforma de reconocimiento automático de patentes. A esa plataforma están conectadas, de esa cantidad de cámaras que recién dijimos, en la actualidad, 120 cámaras, ubicadas también estratégicamente, principalmente en corredores interdepartamentales. Tenemos un caso reciente de un vehículo recuperado que generó una alerta en una cámara de Junín y a través de una persecución terminó la persona detenida en Maipú, ¿cierto? Un hecho que había sido en Rivadavia, en San Martín, se bajó toda la zona este, ¿cierto? Vale destacar también que toda la coordinación... San Martín, que fue una zona de destrucción. Exacto. Hay que decir, Tano, que tenemos 2.250 cámaras, 120 de todas estas cámaras que tiene el Ministerio tienen la lectura de patentes y ¿cuántas más piensas tomar en corto tiempo? En el corto plazo estamos por ubicar 80 cámaras más de este tipo, por lo cual estaríamos en 200 cámaras que hacen reconocimiento automático de patentes y si se puede ver en ese mismo monitor que muestra o ilustra la plataforma, se puede ver la cantidad de lecturas que llevamos en lo que va del año, que son más de 54 millones y bueno, y creciendo, ahí se va actualizando permanentemente, información llega en tiempo real y las alertas que se generan, que una alerta se genera en el momento que algún vehículo con algún pedido judicial pasa por donde está ubicada alguna de estas cámaras, ¿cierto? En ese mismo momento en la sala se generó una alerta y se genera todo el procedimiento que, como decíamos recién, duró 9 minutos desde que se generó la alarma hasta que se operó, digamos, en calle y se pudo dar con la detención de la persona. Vamos a sumar también a Alfredo Vicencio, que es el jefe del CO911, que es con nosotros. Cuando, por ejemplo, Arco de Zaguadero, pasa un vehículo, por decir, porque justo hay una cámara ahí que tiene lectura de patentes, ¿cómo suena la alarma? ¿Cómo es? Buen día. Cuando se traslada un vehículo que está pedido, suena una alarma acá en este centro de monitoreo y en el video wall aparece en el sector derecho la parte de alarma, cuál es la ubicación. Es rojo, digamos, podría parecer. Exactamente, exactamente. Se detecta y automáticamente está la ubicación donde ha sido leída esa parte. Con esa información el operador comienza a monitorear las cámaras de inmediaciones y trata de establecer el corrido que está haciendo ese vehículo. Pero automáticamente, o sea, en forma paralela, se le da aviso a la sala de despachadores del CEO, que son los que disponen los recursos operativos para implementar un operativo cerrojo y tratar de dar con ese vehículo, que fue lo que pasó ayer en la mañana con el vehículo este que fue detectado en la zona este. Y también se puede saber qué hizo el vehículo, por ejemplo, antes. ¿Hay un, por ejemplo, si pasó por otros lugares, por otras cámaras, ¿queda un registro? Sí, hay un historial, o sea, de cada patente, porque son los lectores de patente que ha sido tomado. Entonces, se puede hacer un seguimiento de cuáles son los puntos donde ha ido pasando ese vehículo. Bien, muchísimas gracias. No, por nada. Bueno, queremos, porque la verdad que son muchas las cámaras, tenemos que recordar que después se suman todas las salas de los municipios. Cada municipio, ¿hay 13 salas más? Hay 9 más, son policiales que están ubicados en departamentos específicos, ¿cierto? Pero son policiales. Bien. Entonces, ¿en total son 10 con esta o hay...? Son 13 en total, 4 que están ubicados en los CEOs, nosotros tenemos 4 CEOs, y las otras 9 en departamentos puntuales estratégicos, en realidad. Y de ahí se está vigilando entonces toda la provincia, cuando uno cree que nadie está viendo, hay mucha gente que está trabajando, son acá 16 los operarios que están trabajando, y están viendo qué es lo que pasa entonces en las calles de Mendoza a través de cámaras. Mendoza